Para los chinos, el aguacate mexicano ya no es desconocido. Por esa razón, se pretende llevar ese producto convertido en aceite comestible a las mesas de la creciente clase media china, la cual busca novedosos productos saludables. En ese sentido, Alejandro Alanis, gerente de ventas Asia-Pacífico de la compañía Grupo Cezajal, explicó las bondades y características que ofrece este aceite. El aceite refinado de aguacate es el aceite que se ha encontrado que tiene el mayor punto de humo en algún aceite vegetal. Aguanta hasta 270 grados centígrados sin que pierda sus características. El aceite de aguacate, además, cuenta con omega 6 y omega 9. Es rico en vitamina E. Esta empresa mexicana presentará su producto durante la segunda edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China, CIE por sus siglas en inglés, que se celebra en Shanghái, con la idea de mostrar y colocar el aceite de aguacate refinado para quienes buscan comer más sano y también potencializar su sabor. Es un producto de tendencia mundial para la gente que está tratando de cocinar de una manera más saludable. Salimos muy contentos de CIE 2018, tan así que estamos ya confirmados para CIE 2019. Estamos más preparados, conocemos más el mercado y si en CIE 2018 nos fue muy bien, yo creo que en CIE 2019 nos tiene que ir aún mejor. De acuerdo con Alanis, se busca empresas chinas que puedan envasar el aceite de aguacate con su propia marca, o en su caso, se ha utilizado para freír botanas en cocinas grandes. Las condiciones, aseguró, son propicias gracias a la apertura de mercado de importaciones en China y particularmente al ofrecer al mundo la CIE. Originaria del estado de Jalisco, la empresa ubicada en el municipio de Zapopan, cuenta con una planta en su vecino estado de Michoacán, entidad cuna del aguacate, donde se hace el aceite de ese fruto, el cual espera lograr el éxito deseado durante la categoría de comercio de servicios y productos agrícolas en la CIE 2019. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.